Este es un mensaje importante de MGM. Si durante cada domingo del mes de abril sientes que tu televisor se está viendo triple, no es un error. Repetimos, no es un error. Se trata del triple play que durante todo el mes de abril hará que tus domingos sean triplemente entretenidos. Comenzando la primera semana con tres películas de Paul Walker. Siguiendo la segunda con tres de Nicolas Cage. Y en la tercera, tres más de Morgan Freeman. Y para cerrar el mes, trío de películas de Luke Wilson. Sí, vas a ver triple. Así que prepárate a disfrutar del triple play cada domingo durante todo el mes de abril y solo por MGM.